El cierre de los establecimientos, el tiempo del confinamiento, los toques de queda, la restricción en los horarios, cuando ya se pudo abrir los negocios, las limitaciones de aforo, ha sido un gran inconveniente para poder cumplir nosotros, para desarrollar nuestras actividades y poder cumplir los compromisos que teníamos. Eso nos ha traído conflictos, especialmente con los propietarios de los locales, entre otros. Ha sido un gran problema y un drama tremendo del que han tenido que padecer los empresarios, en especial los del gremio nocturno. En medio de toda esta situación, vislumbramos una luz que nos ofreció la Cámara de Comercio con el programa de conciliación. En mi caso particular, pude llegar a algún arreglo con la propietaria del establecimiento, y nos brindió, llegamos a hacer, nos hizo unos descuenticos, y logramos sostenernos. Estamos todavía tratando de sostenernos dentro de las limitaciones que tenemos, pero por lo menos tenemos el negocio todavía funcionando. Yo hago una invitación a los demás empresarios para que busquen estas alternativas. Es una posibilidad dentro de estas puertas que se nos han cerrado. Ya estamos en una época en que estábamos empezando a levantar, ya teníamos una limitación de horario hasta las 12, ahorita va hasta la 1, esperamos que muy pronto nos las amplíen más. Esto nos da más posibilidades. Entonces, busquemos esa alternativa con la Cámara de Comercio, conciliar con las personas con las que tenemos conflictos, para no llegar a los estrados judiciales. Esa es mi invitación. Salvemos los negocios, aprovechemos esta herramienta, y sigamos para adelante. La Cámara de Comercio